Sí, efectivamente es así. No solo no le alcanza a aquella persona que tiene un trabajo informal o a aquellas personas con discapacidad que su único ingreso, aparte de una pensión mínima, realmente no alcanza para nada. No te alcanza ni una semana, creo. Bueno, ellos juntan cartones porque no hay una reinserción laboral para las personas con discapacidad. Y también está el adulto mayor que tampoco puede ingresar a la jubilación porque no está en la edad. O si no, porque también está el tema de que no tenés familiares que te costeen y todo el tema. Tampoco le alcanza, que es una de las cosas más dolorosas a los mendocinos, a los argentinos, al trabajador. Al trabajador común no le alcanza llegar a fin de mes. Claro. Entonces ustedes también ven esto reflejado a la hora de recibir donaciones, ¿no? Sí, por supuesto. En nosotros, como nosotros debe haber varios merenderos y comedores que no pertenecemos a ninguna agrupación política, que no recibimos subsidios, no recibimos estos planes que estaban bajo la lupa. Nada. Nosotros no recibimos nada de eso. Ustedes viven solamente de la solidaridad del mendocino. Del mendocino, del donante común, como siempre lo digo. Así que por eso es tan difícil, y es tan difícil tener que decir, tener 110 familias y poder seleccionar la mitad porque no podías costear más. Claro. Con esto que usted decía, ¿no? Hay un trabajador de clase media, no llega a fin de mes, por lo tanto, no solo que deja de ser el solidario que les daba una mano, sino que además quizás aparece a pedir que se la den a él ahora. Efectivamente, tenemos, o hemos tenido en todo este trayecto, gente que se apareció diciéndote, mira, si pago el alquiler, no como, o si tengo que operar a mi hijo, también está el tema de salud. Tuvieron que dejar de pagar coberturas, coberturas médicas, claro. Y nos ha pasado a todos. Entonces, bueno, costear una operación o un medicamento especial para un hijo es, la verdad, es muy difícil en estos momentos. Paola, ¿y qué sienten cuando ven toda esta enorme cantidad de mercadería guardada o las denuncias de aquellos comedores fantasmas que no existían, por los cuales se desviaba, tendrá que demostrarlo así la justicia, pero bueno, al menos están las denuncias hechas. ¿Qué les pasa a ustedes que no están, como bien lo marca usted, en ninguna de estas redes de contención o que tienen acceso más directo? ¿Qué sienten cuando ven todo esto que pasa a nivel país? Mira, respecto a los merenderos fantasmas, realmente mucha indignación. Porque si vos estás recibiendo lo que supuestamente estás recibiendo, tiene que llegar a la gente. Bueno, eso no existía y además... ¿A ustedes le contaban, tenían algún dato acá en Mendoza de que pasara algo similar? Cuando empezamos, que comenzamos, que ustedes nos acompañaron. Fue el medio que nos acompañó cuando recién empezamos. Sí, teníamos uno que también pertenecía a una agrupación política. Que no cumplió el rol. Y también eso, desde allá, no me acuerdo cómo se llamaba, que ahora es Potenciar, creo. Bueno, en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, recibían ayuda. Claro. Entonces, no existía. Bueno, nosotros, así como eso, sabemos de otros, o sabemos de otros lugares que reciben esa ayuda y que se quedan con un porcentaje importante o lo recibían, porque ahora, con toda esta limpieza que ha habido, no creo que reciban mucho. Esperemos. ¿Ustedes no estaban en ese tipo de redes porque no querían o porque no se los permitieron? Porque ninguna agrupación política te daba... Sí, o sea, hay que pertenecer a alguna agrupación. No, no es por tu trabajo. No es porque... No es que hay un registro de merenderos. Claro, no es por tu trabajo, ni mucho menos porque, bueno, la presidenta de la asociación, bueno, la exceptuamos, pero todo aquel voluntario que va y te ayuda y está, sería, la verdad, muy bueno que tuvieran esta ayuda. Porque también... No la tuvieron. Claro. No la tuvieron. Imagínese usted ahora todos estos alimentos próximos a vencerse, ¿no? Que también es una cuestión que uno dice, bueno, qué insensibilidad. No, esto es indignante. La verdad que es, como le decía ayer, es inhumano que haya tanto alimento guardado. Siendo que hay tanto hambre, porque sí lo hay, señores. A ver, cuéntenos algo de lo que ve usted hoy. Es salir porque, bueno, nosotros costeamos el merendero, cada uno con su trabajo. Cuando te vas a trabajar, pasás, que todos los conocen, al Sanjón. Hay gente, muchas, muchas familias en situación de calle que están quemando algo para tener algo de calor. Y, ¿sabés? Que a la noche van y revisan la basura por si tiraste algo de alimento. ¿Y cuando llegan a ustedes, qué les dicen? Y nos dicen, la verdad, muchos nos dicen, por favor, a veces le decís, no tengo nada, porque sabés que no llegaste con la ayuda de ponerle de un supermercado, que la mercadería que está rota, viste, la ponen en bolsita y te la abandonando. No llegás a las familias. Entonces le decís, no tengo nada, por favor. Es algo aunque sea para hacerme un fideíto, una sopita. Le ponen los ojos llorosos. Es que duele. Yo creo que, como yo hay mucha gente, que nos duele todo esto. Somos muchos los locos que pensamos en el otro. Y, sobre todo, en aquellas personas, como siempre hago hincapié, las personas con discapacidad. No lo podés ubicar en otro lado. A veces no pueden hacer los trámites para llegar a la pensión, para actualizar, todo es digitalizado. Si no tienen para comer o cocinan con fuego, porque lamentablemente les robaron, viven en zonas donde son vulnerables, para colmo con discapacidad, mucho más vulnerables. Les robaron la garrafa. Tenemos una familia que hace más de un año que estamos pidiendo un envase de garrafa. Un envase de garrafa. Porque ellos cocinan con fuego y son los cuatro con discapacidad. A mí los parientes... Y necesitan una garrafa. Necesitamos un envase más el envase de una garrafa. Bueno, seguramente habrá alguien ahora mirándonos que se va a comunicar a ese número que está en pantalla. Para que podamos acceder, o para que puedan ustedes acceder a esa garrafa. Y ellos juntan cartones y van a la escuela. Los chicos van a la escuela para aprender un oficio. Y así hay un montón más. O señoras que en otro tiempo tuvieron un negocito y ahora no lo tienen. Están en una silla de ruedas y te dice que gracias por todo lo que estás haciendo por ayudarla. Y encima te ofrece ese lugar donde ella tenía su negocio para cuando esté lloviendo. Porque viste que nosotros no tenemos un espacio físico. Entonces nos dicen cuando esté lloviendo que usted pueda repartir acá la mercadería o el alimento que pueda dar o el ropero. O si no te dicen, quieren, nosotros tenemos que pagar flete, traslado, todo. Literalmente los chicos llegan con hambre. Sí, y ir a la escuela sin los útiles necesarios. ¿Ven desnutrición? Sí, tenemos casos graves de desnutrición. Tremendo. Tenemos casos graves de desnutrición. Ocho, seis años, más pequeños. Por ejemplo, tenemos ahora, gracias a que Pablo nos hizo la entrevista hace un poco tiempo atrás, una donante que también es mamá, son papás de un niño con discapacidad. Y entonces ella se ve que le deja una parte a su hijo de un alimento especial y la otra va repartida. Tienes que estar viendo a quién le repartís. Yo como mamá de dos niñas con discapacidad, sobre todo una de ellas con una discapacidad del 100%, sé que es muy difícil combatir ese tipo de desnutrición. porque no es por la falta de comida, es debido a algo en el organismo. Claro, por eso necesitan un alimento especial farmacológico. Y el otro niño, el niño que no tiene discapacidad, si toda la alimentación, la poca alimentación que tienen, es todo basado en harinas. Claro, eso es lo otro. No, no, está la malnutrición. Y cuando hablamos de nutrición o malnutrición, no hablamos de un niño flaquito y sin defensa, ya hablamos de un niño que no se está desarrollando intelectual, cerebralmente, o sea, nuestro futuro comprometido. Porque además, Mari, honestamente, casi todos los que hacemos algún tipo de donación, generalmente, ¿qué donan? Fideo, arroz y entonces... Lo más económico. Y claro, entonces se empieza a basar la alimentación de muchos en eso y tampoco es bueno, ¿no? Abusar de ese tipo, pero bueno, cuando no hay otra. Yo la verdad que soy medio fantasiosa, pero a veces pienso, nosotros sabemos que tenemos productores que por el bajo precio que le pagan por su producción terminan arando lo que plantaron. Y a veces me pregunto, bueno, ¿por qué no aparece ahí el Estado, no? Para ser el intermediario de que ese productor reciba algo coherente por lo que produjo y esos alimentos no se tiran y vayan a algún lado, no sé, pienso tantas cosas por ahí. Porque para los comedores, para colmo, el alimento fresco es muy necesario porque el donante común no te ofrece alimento fresco. Lo que estábamos hablando, claro. Entonces, es muy necesario. Había una organización que se dedicaba a eso, pero ya no está trabajando porque no hay donaciones. Que es alimentar, que recolectaba, que recolectaba, que ya no está trabajando porque no hay donaciones. Claro, es que la crisis va golpeando, ¿no? Y va escalando y va siendo media por todos lados. Sí, pero por ahí te digo que las organizaciones empiezan a flaquear no solo porque no hay donaciones, sino porque hay que mantener una estructura de fletes, de trabajos de personas. Es todo, digo, cuando uno va a charlar con la gente del Banco de Alimentos, viste que no solo piden donaciones de productos en sí, sino horas de trabajo de personas, organización para el flete. Uno desearía, Mari y Paola, que no existieran directamente los merenderos. No, sería el deseo máximo. Claro, totalmente. Pero pienso en que ustedes son la última barrera de contención, porque después de esto ya no hay nada. Después de esto ya es la gente definitivamente lanzada a la aventura de sobrevivir en el día a día. Con Julián Chávez siempre, me queda siempre una frase de Julián, que es decir, bueno, ¿qué sería si no existieran los comedores? Esa red de contención final, la última, la que queda antes de quedarte ya definitivamente al costado de todo. Ustedes realizan una tarea de contención que es tremenda realmente. Sí, efectivamente. Porque el hambre ya es la última barrera del humano. Igual que como un tiempo atrás, viene un reportaje de Buenos Aires, un supuesto referente de merenderos y comedores que decía, no, no hay hambre, antes de diciembre lo dijo, porque nosotros les damos comida. Si nosotros tenemos que darle comida, es porque hay hambre. ¿Cuántas personas se están atendiendo hoy? Hoy lamentablemente tenemos 200, teníamos mucha más. Tenían más. Teníamos más y hemos tenido que decir que no, así que porque no llegamos. Obviamente necesitan ayuda. Hemos puesto todo el tiempo el teléfono en pantalla, pero cuéntenos qué es lo que necesitan con mayor urgencia. Se necesita alimento, todo tipo de alimento. Y como decía antes, por favor, una garrafa, un envase de garrafa, no lo van a entregar en el merendero, les vamos a pasar directamente el teléfono o los llevamos donde vive esa familia. Frazadas, todo tipo de abrigo, calzado. Tenemos todas las edades, porque el otro día nos llegó una donación de pantalones. Era todo para niños o si no adolescentes muy delgaditos. Y la malnutrición llama la obesidad. Absolutamente. Entonces tenemos muchos chicos que no son talle 38, por más que sean adolescentes. Así que necesitamos ropa y abrigo de todas las edades y calzado. Recordemos dónde funciona el comedor. Funciona en el barrio San Martín, Manzana M, Casa 14, de Ciudad de Mendoza. Se pueden comunicar al 12 y 1, 714-277. Y si no, bien, si no pueden trasladarse y nos quieren ayudar de otra manera, en Mercado Pago, alias, yo si te creo, punto MP. Bien. Ya hay gente solidaria que nos está mandando mensaje. Le agradezco a la familia de Dentile de Rivadavia, que ya nos pide su contacto. Así que vamos a hacer de nexo, obviamente, para que todo este tipo de donaciones y de buenas intenciones puedan tener el destino que corresponde. Paola, la verdad, agradecerles por esta labor que hacen, que es enorme. Insisto, es la última barrera de contención. Después de esto ya no queda nada.